Tenemos un invitado para cantar la siguiente canción. Es un tema nuestro que se llama Perdiendo el Tiempo. Un aplauso para el señor David el Metesano. Perdiendo el Tiempo 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 ¡Eso es soñar! ¡Vamos volando a ti soñar! ¡Eso es soñar! ¡Eso es soñar el suelo ¡VPlease! ¡Eso es soñar! ¡Eso es soñar! ¡Se as 비슷as! ¡Eso es soñar! ¡Eso es soñar...! ¡Eso es soñar! ¡Home de ser! Es una memoria Toda la vida sin problemas Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso